Para mí, trabajar en una cooperativa, creo que es lo mejor que hay, porque ya sabemos lo que son los patrones. Mi nombre es Raúl, mi nombre es Raúl, yo hace ya 35 años que yo trabajo en INPA. Acá por lo menos se puede discutir en la asamblea, todos los problemas, en cambio con el patrón no puede discutir nada, el patrón dice no va más y no va más, esa es la diferencia. Yo trabajo acá en INPA de 1980, pasé muchas cosas con INPA. ¿Qué siento? Una gran satisfacción porque... y una alegría tremenda, ¿no? Porque acá hemos... cuando yo entré, éramos 586 personas y ahora somos 70, 80, no sé cuántos somos, pero estamos en base de sacrificio, estamos trabajando y luchando por sobre San David, por llevar toda la situación. La lucha fuerte es de verdad, y aunque a veces no lo escucha, nunca parece... un canal de televisión y bueno, que... que diga la verdad, que no desinforme, que informe. Porque a veces los canales desinforman en los discos normales, eso es lo que yo veo. César, nosotros también tenemos en Argentina una ley de medios donde supuestamente se deberían cumplir determinados beneficios para los medios alternativos y en la práctica sabemos que eso no se cumple. Vos que residís en Argentina y que seguramente conoces medios alternativos y que ves cómo está la situación de nuestro país hoy, ¿qué opinión te merece esa situación que están viviendo los medios alternativos en Argentina? Mira, desde lo que conozco, incluso creo que también hay como una suerte de 33.3% en la Argentina. Yo saludo una ley que pretenda eso, ¿no? Pero más saludaría si esa ley es capaz o quien de alguna manera implementa esa ley, discute esa ley y la pone a echar a andar, es capaz de hacerla cumplir. O sea, tú no puedes decretar una cosa como que, bueno, esto es negro, señor, y esto va a ser negro. Y bueno, no importa si en el camino eso deja de ser negro y se convierte en gris. No, si esto es negro y queremos que esto permanezca negro, bueno, trabajemos todos en función de que eso permanezca negro. Nosotros, la primera vez que tuvimos una ley de medios, la ley tenía muchos problemas, tenía muchos problemas, pero había apertura del Estado a discutir esa ley. Y tal apertura hubo que logramos hoy sacar de esa ley un tentáculo que es la ley de medios comunitarios y libres alternativos. O sea, hay una ley de medios que rige, que rige no solo el tema del monopolio, porque no se trata nada más de regir el monopolio, se trata de regir monopolio y el alcance ideológico que tienen los medios. Entonces, no sé si es que le precisa al gobierno argentino o a otros gobiernos del resto de América Latina que los medios se pongan más tosudos como nos pasó a nosotros o es que simplemente no hay un interés. Entonces, bueno, uno a veces se pregunta, bueno, ¿hasta dónde están dispuestos a avanzar los gobiernos del resto de América Latina? En ese sentido. Creemos que un gobierno tiene que estar dispuesto a avanzar, pero para avanzar no tiene que avanzar solo, no puede cortarse solo. Los gobiernos tienen que saber que deben contar con sus pueblos y para contarse con sus pueblos tienen que no negociar con sus pueblos, sino acercarse a sus pueblos y dejar de negociar con los que siempre estuvieron negociando, con las oligarquías, con los grandes empresarios, con los grandes monopolios. O sea, cortarse con los grandes monopolios, a pesar de que eso te traiga toda una cantidad de problemas, evidentemente a nosotros nos trajo problemas, a Cuba le trajo problemas. Y sin embargo estamos ahí, llevamos 13 años dando una pelea batalladora y por algo, por algo, en el resto de América Latina, los pueblos de América Latina están hoy día con Venezuela y entienden la necesidad trascendental de la continuidad de un gobierno como el gobierno bolivariano. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que nos has contado cosas que por ahí mucha gente no conoce. Que nos salen en la tapa de Clarín. Que nos salen en Clarín, que nos salen en Crónica, ni en C5 Noticias, ni en todos los medios de desinformación. César, muchas gracias. Dale. Bueno, nos vemos el martes de la semana que viene a la misma hora. Fuerza, adelante y a seguir luchando. Tenga cuidado, póngale ojos, tenga cuidado, póngale ojos, tenga cuidado, póngale ojos. Fuerza, adelante y a seguir luchando.